Dentro de las distintas situaciones que alteran el funcionamiento del reloj biológico y que pueden tener consecuencias severas a largo plazo en la salud, son los turnos rotativos, los turnos nocturnos. Siguiendo con el concepto de rendimiento, estudios previos han demostrado que los trabajadores de turnos nocturnos o rotativos de noche son menos eficientes y tienen más predisposición a sufrir accidentes de trabajo que aquellos trabajadores que ejercen su labor en horarios diurnos. Los accidentes laborales ocurren más frecuentemente a las 3 de la mañana o 3 de la madrugada, horario en el que el individuo debería estar durmiendo profundamente en su casa. Resulta evidente entonces que en estas situaciones se produce un verdadero conflicto entre el reloj biológico y la demanda laboral. Por ejemplo, hoy conocemos que las tragedias del siglo XX asociadas a fallas humanas tal como la de Chernobyl en Rusia, fueron ocasionadas por trabajadores sometidos a este tipo de turnos rotativos nocturnos. Desde la cronobiología, como forma de apaciguar estos efectos, se sugiere una rotación corta a horarios nocturnos de solo 2 o 3 días y que cada nuevo turno comience 8 horas más tarde para lograr una mejor adaptación. Otra corriente dentro de la cronobiología propone periodos largos de permanencia durante varias semanas en cada turno, sosteniendo que de este modo se alcanzaría una cierta adaptación que sería menos perjudicial a la salud a un constante cambio en los hábitos de sueño, vigilia en los trabajadores. Lo que sí no se recomienda es que estos turnos nocturnos, turnos rotativos de características nocturnas, se mantengan y se prolongan en el tiempo por más de meses o años. Porque de esta forma el individuo puede desarrollar distintas complicaciones en la salud que hacen a la obesidad, a la predisposición a diabetes tipo 2 y otros aspectos que conforman el síndrome metabólico, como así también a una mayor predisposición a contraer algunos tipos de cáncer, como se comentó previamente.